mis estimadísimos suscriptores del canal 20 costales activos tv hoy les voy a invitar a viajar conmigo para que conozcan la vía de guachicono desde guachicono sur del departamento del cauca hasta bolívar nos vamos a bolívar bueno les cuento me toca ir a bolívar debido a que me toca hacer unos exámenes un examen de tórax al hospital de bolívar y bueno solo lo hacen allá debido al control de la diabetes lastimosamente pues sufre esa diabetes le he clamado al señor para que el señor sea sanándome bueno no ha querido el señor sanar él tiene todo el poder él tiene toda la autoridad para hacerlo él es el sanador por excelencia de nuestro médico pero no ha querido no ha querido sanarme bueno yo creo que el señor me está diciendo como le dijo al apóstol pablo bástate mi gracia parece que es lo que el señor quiere decirme pero bueno gloria a dios me sane o no me sane toda la gloria la alabanza y mi vida lo que me queda de ella se la dedicaré a servirle a dios predicar su palabra anunciar el mensaje de salvación a los perdidos y a los que ya son salvos ayudarles para que crezcan en el conocimiento de la palabra del señor y bueno es lo que corresponde y seguimos predicando también por este canal pentecostales activos tv así que mis estimadísimos hermanos suscriptores no se olviden pues como siempre les invitamos a dejar su like su pulgar arriba les invitamos a poner las notificaciones le da clic en la campanita ahí de youtube que no está suscrito le suscribe le da clic en la campanita le salen varios letreros entre ellos el diario no quise todas para que activar todas las notificaciones entonces le dan clic ahí para que cuando estemos al aire en vivo haciendo nuestros programas les llegue la notificación y también cuando subamos un vídeo entonces de igual manera le llega la notificación y bueno quiero comentarles a nuestros suscriptores y suscriptores algunos me han dicho pastor ya no me llega el enlace de los programas pero no los he podido escuchar ya saben que tenemos nuestros programas mi primer devocional que los lunes y miércoles de 6 a 8 de la mañana los lunes estoy solo y estoy con un tema estoy enseñándoles un tema que que se llama mujeres de dios en la biblia estamos aprendiendo de eso y los miércoles estamos en vivo con la hermana diana marcela zapata mi compañerita que a propósito les saluda en el nombre de sus a ella su esposo mi pastor y amigo john mario y a sus hijos los juanes bendiciones para los juanes también estamos manejando un tema muy especial estamos manejando un tema muy especial en los días miércoles en los días miércoles estamos manejando el tema oído el tema el peligro de las redes sociales para que no se vayan a perder estos días mi primer devocional día miércoles estamos con ese tema muy especial donde ustedes podrán hacer preguntas si tienen no sé algún caso en especial con un hijo o con un vecino un amigo que hacemos yo como le aconsejo mi hijo mi nieto y vamos a ver como siempre la vamos a ver de varios ángulos no el ángulo pastoral que es el que manejo yo y vamos a verlo desde el ángulo psicológico es a partir de esos dos ángulos vamos a darle respuesta a su inquietud decirles también que algunos me han dicho hermanos no me llegan las notificaciones como hago para ver los programas que no me está llegando el enlace por whatsapp quiero decirle que he creado un grupo bueno ya casi está lleno si nos toca crear el segundo lo creamos un grupo un grupo que se llama pentecostales activos tv no estoy mandando ahora mensajes de difusión no no lo estoy haciendo porque porque resulta de que no sé alguien alguien me ha reportado como spam mi número precisamente porque de pronto le ha estado llegando los mensajes de difusión a alguien que no le gusta entonces me han reportado como spam entonces incluso me imagino que también a través de whatsapp me han reportado mi número para que lo bloqueen entonces tengo tengo mucha dificultad para para enviar whatsapp debido a lo que les estoy comentando entonces por eso ya tomé la decisión de no enviar más mensajes de difusión no voy a enviar más mensajes de difusión solamente voy a utilizar los grupos de whatsapp entonces si usted quiere que le llegue los enlaces de los programas de los videos hay dos opciones una primera opción es que tenga de youtube activadas las notificaciones aunque esas notificaciones uno casi no las revisa realmente uno lo que hace es cerrarla y no le presta atención al video muy bueno muchos lo hacen otros si le prestan atención y lo segundo es que me escriba mi número personal tres trece seis siete seis cero siete veintidós me escriben a ese número y desde ese número me reportan pastor quiero que me agregue al grupo pentecostales activos tv con mucho gusto hermano querido yo lo agrego y ahí estoy enviando las notificaciones del canal propiamente del canal para que podamos conectarnos cuando estemos en vivo entonces ahí están mis queridísimos y estimados oyentes entonces la idea es que sigamos conectándonos sigan apoyando el canal pentecostales activos tv la idea es que nos apoyen con con el pulgar arriba con me gusta en cada uno de nuestros programas eh la gente a veces me pregunta pastor y por qué por qué es que ustedes piden likes o sea que ganan con eso bueno les voy a explicar que ganamos nosotros no ganamos dinero por likes no 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 nosotros ganamos es posicionamiento es decir cuando youtube cuando la plataforma de youtube detecta que un video tiene muchos like muchos me gusta entonces lo va posicionando en los mejores lugares por decirlo así como en el top 10 por decirlo así para que me vayan entendiendo entonces alguien de colombia o de otro país esté en youtube que no tiene ni idea del canal pentecostales activos tv le puede aparecer en la pantalla el canal alguno de los programas que tiene bastantes like entonces en otras palabras youtube de esa manera nos ayuda a promocionar el canal para que otros puedan oír la palabra del señor entonces es por eso que pedimos likes para que youtube posicione el programa y el canal es eso y bueno aquí vamos llegando a un lugar que se llama la playa la playa se llama este lugar donde ya vamos llegando lugar de la playa un lugar donde predicaban los hermanos del bordo antes de que se abriera la iglesia del saque ahorita ya en el saque está el primer pastor del saque nuestro hermano andrés mauricio silva entonces él es el que está viniendo ya a predicar a este lugar que estamos a punto de llegar el lugar de la playa lugar de la playa ya casi llegamos mis estimadísimos suscriptores que les gusta viajar conmigo bueno hay unos que les gusta viajar hay otro que dice que les da mucho miedo porque dice que a veces las curvas parecen que fueran muy rápido no voy a en este momento voy a 50 por hora voy relativamente en curva me toca bajar a 40 30 en plan bueno subo a 60 80 en recta entonces no es que ande muy rápido ando lo normal incluso no me gusta andar tan rápido por el por el peligro que hay en las vías hay mucho peligro entonces trato de no ir no altas velocidades no incluso cuando voy en plan cuando voy para acá algo así que paso de 100 no yo le mermo no me gusta no me gusta ir en mucha velocidad y sabe por qué porque hay un cuento hay un cuento que dice que un señor iba a 140 y se estrelló y se mató entonces que llegó al cielo supuestamente bueno estamos llegando aquí a la playa ahora les sigo contando el cuento esta es la playa de aquí sacan sale mucho de lo que es la arena y el material para construcción de todos estos lugares de aquí de este río el río san jorge se llama este río río san jorge y voy a parar un momentito para mostrarles una panorámica del río este es el río san jorge mire todo esa orilla usted mira balastro y y la gente empieza a sacar mucha arena de acá y de aquí sale todo ese material de construcción para todos estos lugares así como lo ven mis estimados suscriptores entonces bueno entonces este se llama el río san jorge del corregimiento de la playa bolívar cauca así es bueno entonces les sigo contando el cuento resulta de que el hombre llegó al cielo san pedro y le preguntó a san pedro es bueno esto es un chiste católico le preguntó a san pedro san pedro qué pasó por qué estoy muerto y qué pasó con el ángel de la guarda que tenía que cuidarme y entonces san pedro miró miró en su en su computadora jajaja en su computadora y dijo vamos a ver deme su nombre Julano de tal listo a ver qué ángel le tocó a usted de la guarda entonces pum listo lo llamó Julano de tal el ángel de la guarda venga entonces lo llamó san pedro al ángel que diera cuentas qué había pasado entonces el ángel de la guarda le dijo vea señor lo que pasa es que cuando usted se estrelló iba 140 iba 140 y resulta de que yo cuando usted pasa 80 yo me bajo a mí me da mucho miedo es cuando pasa de 80 kilómetros por hora yo me bajo y por eso no está el ángel de la guarda bueno el chiste es muy mal pero jajajajaja lo que quiero decir es que no es bueno andar en mucha velocidad hay que cuidarse de eso hay que cuidarse de eso hay que cuidar la vida porque el ángel de la guarda se va en 80 jajajaja esta buseta que va aquí el la trusting bio es una de las rutas una de las rutas que cubre Lo que tiene que ver con Popayán Y Bolívar Y esta buseta debe ir para Bolívar O para otro de los municipios Más allá de Bolívar Porque le cuento que de Bolívar para allá Es la Bota Caucana, le cuento que hay Corregimientos, hay municipios Está Chalguayaco Está Santa Rosa No, mejor dicho eso hay un poco Hay un poco de De corregimientos Y municipios De Bolívar para allá Entre otras cosas Quiero decirles que Bolívar Un dato curioso Para los que No sabían Bolívar Se le puso Ese nombre porque acá En Bolívar Llegó el libertador Simón Bolívar Y Se quedó Se quedó No sé si fue Uno o dos días Aquí Incluso Les tengo otro dato curioso La casa donde se quedó El libertador Simón Bolívar La pieza Todo Esa casa Esa casa donde él se quedó Está Intacta Como 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 cuando él se quedó Es decir La gente No quiere No quiere Modificarla Ni Estructurarla de nuevo Para que la gente Se haga la idea Que así como está Esa casa Fue que la vio Simón Bolívar Y así como está La pieza Y así como está Fue Que Simón Bolívar Durmió ahí Visitó Incluso Hay una Hay una ¿Cómo se llama? Es una placa Donde dice Tal día Tal día El libertador Estuvo aquí Y durmió aquí Es más Ahorita Ahorita Voy a rimar allá Voy a rimar hasta allá Voy a tomarme El tiempo Para ir allá Y les voy a mostrar Pero Les voy adelantando Fotos Porque voy a tomar fotos Y voy a pegarlos aquí Voy a editar Y voy a pegar aquí Para que ustedes Vayan viendo En esa casa En esta casa Fue Donde El libertador Simón Bolívar Durmió Y ahí Pueden ver Las imágenes Bueno Les voy a dar Otro dato curioso De Bolívar De Bolívar Y es que Bolívar En un Tiempo Si ustedes Pueden investigar Corroborar Bolívar fue La Capital De El Cau Fue Fue Capital Del Cau Ahora Es Popayán Que es el lugar Más Céntrico Pero En un Tiempo Fue Bolívar Bueno Si alguien Puede Investigar Corroborar Y sin embargo Bueno Voy a tratar De corroborar La información Ponerla En Pantalla En que Tiempo Bueno No fue Mucho Tiempo Pero Si fue Capital Y eso Que no Bueno No se No se Me dieron Ese dato Bolívar Fue La capital No se Incluso Estoy en duda No se Si fue La capital Del Cauca O de Colombia Pero algo Algo Así Algo Así Es Voy a corroborar La información Pero son datos Datos Curiosos De Bolívar Y como le dije Un momento Se llama Así El nombre El municipio Se llama Bolívar Por el libertador Simón Bolívar Y bueno Mis estimadísimos Oyentes Televidentes Suscriptores Aquí Ya vamos Llegando A un lugar Que se llama Guayabillas Guayabillas Se llama El lugar Donde estamos Llegando Y Hace días Hicimos una vigilia Muy bonita En este lugar Aquí no hay Congregación De la iglesia Pentecostal Por lo menos No hay Pero Predican Vienen a predicar Y hemos respaldado Eventos Desde la Carbonera Desde la Carbonera Están encargados Son los encargados A predicar Y es la entrada Precisamente Para la Carbonera Aquí en Guayabillas Y en la Carbonera Si hay Si hay Obra Una iglesia Muy bonita Donde está Pastoreando Nuestro Estimado hermano Arnei Capote Que es nuestro Secretario del sector Sur Centro Del distrito Número 6 Departamento Del Cauca Entonces Hace días Venimos a hacer Una vigilia Acá Muy bendecida Por cierto Fue una bendición Y bueno Aprovechando Que Mire Todo Está Pavimentado Y bueno Y hace poco Fue que se Pavimentó Esto Porque Cuando Cuando Yo estaba Fui traslado A Lerma Ya hace Algunos años Toda Esta Vía Era Sin Pavimentar Uy Le cuento Una vez Me pegué Una caída Cuando esto Llovía Se hacía un Pantanero Terrible Y me caí Bueno Este es El lugar De Guayabillas Y aquí Donde está Esa camioneta Precisamente Es la entrada Para La Carbonera Esa Que ven Ahí Es la Entrada Para El Corregimiento De La Carbonera Por aquí Se va Para La Carbonera Y En la Parte derecha Es donde Está El Polideportivo Donde Se hizo La Vigilia Incluso Se puede Divisar En este Momento Que Ahí Se puede Se puede Divisar Que están Trabajando Creo Creo Que es El Techo El Que le Van A Poner Ese Polideportivo De Y bueno Seguimos Nuestro Viaje Seguimos Nuestro Viaje Para Bolívar Bolívar Cauca Seguimos Nuestro Viaje Para Que Los Que No Conocen Puedan Conocer Este Vehículo Que Acabamos De Pasar Lleva Verduras Y anda Por las Veredas Distribuyendo Verduras Tomate Cebolla Y todo Eso Surtiendo De Verduritas A la Gente Del Campo Que Les Ca Difícil Ir Al Mercado En Bolívar Que Es Básicamente Los Días Sábados Entonces Acabamos De Pasar El Lugar De Guayabillas Guayabillas Bueno Vamos a ver Cuanto Nos Tartamos A Bolívar Esto Siempre Está Siempre Está Retiradito Está Retiradito Pero Bueno Estamos Conociendo Estamos Conociendo Estos Bellos Paisajes De La Geografía Cauca Colombiana Para Los Que No Saben El Departamento Del Cauca Es Uno De Los Departamentos Más Grandes Que Tiene Colombia Bueno No Se Si El Más Grande No Se Pero Es Uno De Los Más Grandes Departamento Del Cauca Tiene Una Extensión Bastante Amplia Le Cuento Cauca Es Muy Grande Tiene Municipios Grandísimos Uno De Ellos Es Bolívar Es Uno De Los Municipios Más Grandes Del Cauca La Vega También Es Muy Grande El Tambo Argelia También Bueno Hay Municipios Muy Grandes Y A Propósito De Argelia Si Dios Permite Mañana Estaré Viajando Para El Lugar Del Manguar Argelia Tienen Un Evento Tienen Un Evento De Escuela Dominical Son Dos Días Van a Hacer Un Evento Grandísimo Y Bueno Le Estoy Pidiendo Al Señor Que Me De Salud Que Me De Salud Que Me Quite Esta Tos Que Mantengo Para Que Pueda Ir A Predicar La Palabra Del Señor En Ese Lugar Llevar El Mensaje De La Palabra Del Señor Bueno Parece Que Aquí Puedo Adelantar Puedo Paso Parsifal S Puedo Te pertama Chul D Set ble Puedo Ma Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y es más, les voy a poner una partecita de la música que cantaban las hermanas Murcia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, señores. Gracias por ver el video. Hay gente que no tiene la precaución de saber cuadrar. Es más, les voy a mostrar. Voy a mostrarles desde aquí. Gracias por ver el video. Que tu espíritu. Gracias por ver el video. Y caminar. Y caminar contigo hasta el final. 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 Señor yo quiero bendecirte Y adorarte pues eres mi dueño Con el alma yo vengo a cantarte Con mi voz gritaré que eres bueno De deleito yo siempre cantando A tu nombre Señor de los cielos Mi guitarra me va acompañando La arte gloria es siempre mi anhelo Cuando canto siento tu presencia Los temores se van de mi lado La alabanza que sale de mi alma Llega al cielo a mi Dios adorado Soy consciente que estás buscando No cantantes sino adoradores Por eso quiero suplicarte Nos aceptes con nuestras canciones Cuando el pueblo te alaba Mi Cristo y predica Señor tu existencia Tú respondes de allá de los cielos Y nos haces sentir tu presencia Cuando canto siento tu presencia Cuando canto siento tu presencia Los temores se van de mi lado La alabanza que sale de mi alma Llega al cielo a mi Dios adorado Llega al cielo a mi Dios adorado Llega al cielo a mi Dios adorado Qué bueno que desaparecieran los carros Qué bueno que desaparecieran los carros Qué tal si los hacemos desaparecer Para que puedan avanzar Es que no me dejan avanzar Esos carritos Y como hay tanta curva Entonces no puedo avanzar No puedo adelantarlos Están... Hay dos y toca adelantarlos a todos dos Entonces Vamos a acostar hasta... Vamos a contar hasta tres Y vamos a hacer un chasquido Un chasquido Y que desaparezcan Se puede o no se puede Vamos a ver si se puede Vamos a hacer desaparecer estos carros Uno, dos y tres Si ve Desaparecieron Desaparecieron Ah, pa' que vea Pa' que vea Pa' que vea Que desaparecieron los carros Ah Que si se puede No mentira Esto es una broma Esto es una broma Que fue lo que hice Lo que hice fue que Necesitaba Bajarme A orinar Porque está que no orinaba Y lo que hice fue pausar el video Pero no crea que Que con un chasquido Se desaparecen los carros No, no, no Nada de eso Bueno, seguimos avanzando Y escuchando Esta música preciosa De las Hermanas Murcia Canciones que usted realmente No las escucha en YouTube Y bueno, voy a tratar Bueno, no les prometo Pero voy a tratar de subirlas Por separado Para que Las puedan escuchar Cuando Cuando quieran No solo en este viaje Porque muchos Ven el viaje Una sola vez Y no lo vuelven a ver Pero Las canciones Las canciones Si Cuando uno le gusta una canción Uno la ve una vez La escucha Y la sigue escuchando Porque así somos Los seres humanos Nos gusta mucho La música Y uno puede escuchar Una canción Mil veces Pero si le gusta La sigue escuchando Así es Entonces Seguimos escuchando La buena música De las hermanas Murcia De las hermanas Grato recuerdo Vengo de mi infancia Pues en mi casa Siempre hasta dos Aquí en mi alma Llevo los consejos Y aquí ya Aquí ya alcanzamos A uno de los Que se desaparecieron Que en realidad No desaparecieron Sino que se adelantaron Un poquito Aquí está el turbo El furgón El furgón Que estaba delantito Turbo tipo furgón Y la autrica Antes de parar No está muy estrecho Para adelantar Muy cortito A mí no me gusta Adelantar Si no veo buen espacio Mejor Sacar buen espacio Uno puede adelantar Acá por lo menos Ya se puede Y volcarte Y de tu mano Aprende a caminar A Dios le pido Que nos guarde siempre Que en nuestro hogar Nunca falte tu amor Si nos permitas Por siempre servirte Con humildad De todo corazón Y nos permitas Por siempre servirte Con humildad De todo corazón Como recuerdo Esos hermosos tiempos Cuando el Señor Su Espíritu me dio Cuando canté Mis primeras canciones Y en otras lenguas Te alabes Señor Cuando canté Mis primeras canciones Y en otras lenguas Te alabes Señor El tiempo pasa Y tú sigues conmigo Siempre te llevo En mi corazón Sigo esperando Siempre tu venida Para servirte Vivo mi Señor Vivo esperando Vivo esperando Siempre tu venida Para servirte Vivo mi Señor A Dios le pido Que nos guarde siempre Que en nuestro hogar Nunca falte tu amor Y nos permitas Y nos permitas Por siempre servirte Con humildad De todo corazón Y nos permitas Por siempre servirte Con humildad De todo corazón Con humildad Con humildad Con humildad Con humildad Con humildad De todo corazón Con humildad 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 En busca de la muerte, para darnos la vida Venció las potestades, patronos y dominios Se levantó glorioso, a la muerte venciendo Y nos abrió el camino, para subir al cielo Se llama el Evangelio, camino santo y bueno Se llama el Evangelio, camino santo y bueno Bueno, aquí alcanzamos el carrito que iba adelante de nosotros hace un momento Él siempre le rindió, siempre había avanzado Él siempre había avanzado, le rindió el carrito Bueno, claro que a nosotros nos rindió un poquito más Aunque él va cargado, lleva un poco de cajas a todos La cantidad de cajas Siempre por la carga andamos, pero, chao Abriendo hacia el camino, para ir a la vida Abriendo hacia el camino, para ir a la vida Venció las potestades, patronos y dominios Como pueden ver, este lugar de Bolívar o la vía de Bolívar Es bastante curvoso, mucha curva, mucha montaña Al frente, ah, no, no, alcanzo a hacer unas dos Al frente está Charguayaco, aquí vea, en todo el frente En todo el frente, no sé si lo alcanzan a ver Ahí, ahí ese pueblito es Charguayaco Pertenece a Bolívar Causa Patronos y dominios, se levantó glorioso A la muerte venciendo, y nos abrió el camino Para subir al cielo, se llama el Evangelio Bueno, creo que Charguayaco no me da niña duda O es donde está, una de dos, o es donde está el hermano Camino santo y bueno San Lorenzo, claro, fue San Lorenzo o es Charguayaco Y es un lugar muy bonito, yo he ido allá en nuestra vida Predicar la palabra del Señor Es el retiradito siempre Uff, de Bolívar allá hay casi una hora en destapada Pero muy acogedor, los hermanos son una bendición Cuando la iglesia alaba a Dios con todo el alma y corazón Como respuesta mi Señor se manifiesta Cantando, cantando, orando, orando, de su espíritu el Señor va derramando Ya estamos llegando a Bolívar esta media muy cerca Si estamos como unos 15 kilómetros más o menos Más o menos si, si no me falla el calmo Pero lo bueno es que ya rinde mucho porque Uy cuando esto era destapado Uff, había unos pantaneros, a veces unos pedregueros Esperando, era un polvero que Dios mío vendía Pero ahorita mira esta moto, motocarros Hacen de servicio público ya en el frente por aquí Estos motocarros son de servicio público La gente lo utiliza para transportarse en ellos Y transportan pasajeros Y transportan pasajeros Vea otro Otro motocarro servicio público Ahí no se moja Buen servicio Y es barático La gente utiliza mucho el motocarro En estos lugares del Cauca Y estos servicios se vienen a dar Después de que pavimentan Porque ya es factible andar en ellos Si no, no Es muy riesgoso E incómodo Destapado La alegría es pasajera Pero con Cristo Mi fiesta verdadera Allá en el mundo No encontré la paz que tanto Yo busqué Pero con Cristo Tengo hoy la vida eterna Allá en el mundo No encontré la paz que tanto Yo busqué Pero con Cristo Tengo hoy la vida eterna Cantando, bailando, orando, orando En la curva anterior que pasamos Les cuento Que me tocó llevar Un accidentado Que me voy a destapar Bueno, ahorita les cuento Aquí estamos ya en la entrada para Bolívar Como pueden ver Ahí al frente Ya Está El caserío Ahí ya pueden ver Ahí ya pueden ver El caserío Ya estamos Arriba A Bolívar Bueno Seguimos avanzando Acabemos de llegar Entonces les contaba que Les contaba que Me tocó Llevar incluso Estaba bastante herido Raspado Porque Había en tramos Solamente De la vía Pavimentada No estaba toda Entonces en una curva Se cayó Iba con Iba sol Iba incluso Iba a trabajar Y me tocó llevarlo Al hospital Yo fui el primero que pasé Lo vi ensangrentado Yo le dije esa moto Que eso nadie le No le pasa nada Y me tocó llevarlo De urgencias Porque se había caído Se había caído El muchacho Lastimosamente Pero bueno No le pasó mayor cosa Bueno Aquí ya estamos Al lado derecho Vemos el caserío Ya de Bolívar Bueno Vea Yo pensé que nos íbamos a demorar más Pero no Realmente ahorita Con esta vía pavimentada Rinde muchísimo Aquí al lado derecho Vemos la bomba De Terpel De la entrada de Bolívar Y ya Estamos A unos metros Apenas Del hospital de Bolívar Donde Voy a llegar Y bueno Más adelante Eso Aquí al lado derecho Es el hospital Más adelante Entonces les estaré Mostrando más Vamos a entrar al pueblo Pero Después Después que me hagan Los Exámenes Bueno Creo que Allá no hay donde cuadrar Entonces voy a cuadrar Por aquí Voy a cuadrar por aquí Espero que no me ponga un problema Esto Bueno Aquí es una casa Entonces Ahorita Más adelante Seguiremos Para que conozcan Más de Bolívar Cauca Me atiende Él me comprende Él me comprende Y a mi lado siempre está No me dejará Bueno Aquí ya voy saliendo De ese lugar Voy a mostrarles De mi mano Los rayos X Examen de Tórax Bueno Y bueno Ya voy saliendo del hospital Vamos Saliendo Y Les voy a mostrar Les voy a mostrar El lugar de Bolívar Para que ustedes conozcan Bueno Aquí es donde reclaman Las Fórmulas Y todo eso Aquí estamos ya Este es El Hospital Hospital de Bolívar Cauca Este es el hospital Y bueno Aquí la gente se rebusca Y Vamos entonces A llegar a nuestro carrito Bueno Les cuento Entre otras cosas Mis suscriptores Que Se enamoraron De De la camioneta Que tenía La rojita La llamamos Roche Esta es una entrada Para otros barrios Para ir al otro lado Al centro Por acá se va Para no dar la vuelta Usted les decía Que se enamoraron De mi camioneta Y como Yo no me caso Con nada Estoy solo Casados con mi esposa Entonces me tocó Comprar esta Que ven acá Este es mi nuevo vehículo En el cual En el cual Estamos Viajando Hoy Es para que lo conozcan Y a cada carrito que Que El señor me regala Yo le pongo nombre Y a este Le puse Le puse Por nombre Le pusimos Con mi esposa Como es gris Le pusimos Griselda Así se llama Como es camioneta Entonces Le pusimos Nombre de mujer Griselda Se llama Ya comamos nuestro Carriel De viajar Como pueden ver Este es Griselda Y este es el ajedrez Que ando aquí Para cuando Me encuentro Con Mi amigo Y pastor Andrés Silva Jugamos Ajedrez Con él Bueno Hay otro pastor Que le gusta jugar ajedrez Que es mi amigo El que yo le digo Primo Pastor Eh Como se llama El pastor Eh Álvaro Díaz Yo le digo Primo Y bueno Este como ven Este es el carrito El señor nos regaló Como siempre Y mi Mi Chillita Que me regaló mi hermana Paola Hola Andrea González Mi hermanita Una de mis hermanas Una de tantas Porque tengo muchas hermanas Y Como pueden ver Este es el vehículo Veanlo Es Coginería de cuero Juliao Y Seguimos Seguimos con nuestro viaje Les voy a mostrar el centro de Bolivar Es lo último Que nos falta Encendemos Nuestro vehículo Y Seguimos nuestro viaje Bueno Que ya Yo les invitaba A Conocer Bolívar Ya llegamos Solo Ya les voy a mostrar Les voy a mostrar solo El centro Y a ver si doy con la casa A ver si doy con la casa Donde Simón Bolívar se quedó Voy a Voy a averiguar por ahí Por ahí Me queda razón Vamos a buscarla Ah y bueno y voy a Buscar donde desayunar Porque me tocó venirme En ayunas Para ese Para ese examen Ya que estoy es Aguantando Hambre Y aguantando Hambrecita Vamos a ver Si podemos Buscar un sitio Donde Desayunar A ver Los que conocen Bolívar Que sitio Me recomiendan Me recomiendan Y Estamos organizando La capitalera Y este pasito Está bastante feo Bastante feo Bueno, aquí Estamos pasando el puente Ya En la entrada Para lo que es el centro de Bolívar Bueno, aquí en la parte izquierda vemos a super tiros, envíos a toda parte del país, aquí estamos llegando a los lugares de mecánica para las motos, ayeres, ayer, servimotos, taller y almacén Michelin y aquí ya vamos a llegar a lo que es el centro de Bolívar, para los que no conocen este bello municipio de Bolívar. Bueno, estrecha esta vía, estrecha, estrecha, sí, bueno, vea, Bolívar está en toda una loma, miren esta bajada, esta bajada aquí, ahí vemos el comercio y roguerilla, este es el parque y a la derecha estamos pasando, que es la alcaldía, la alcaldía municipal aquí, les voy a mostrar, esta parte aquí, ahí está, esto es la alcaldía municipal, los que quieran hacer trámites, esa es la alcaldía. Bueno, avanzamos, otro poquito, ahí pasaron los motocarros que les estoy hablando, TV's, motocarro, el servicio público que la gente utiliza mucho en estas zonas. Aquí en esta esquina es la terminal de Rápido Tambo, una de las empresas que trabaja por aquí. Bueno, esta moto la están rifando, vea, que bueno el que la gane. Vea, aquí tenemos otro Supergiros al lado derecho. Bueno, estamos cruzando todo el parque de Bolívar. Bueno, ahora vamos a subir, vamos a buscar la casa, a ver dónde es que es. Aquí tenemos el Banco Mundo, mujer, la derecha. Bueno, vamos a buscar, ah, está cerrado. Está cerrado, por acá no me puede pasar. Vea. No, me va a tocar volver a la vuelta. Volver a la vuelta porque atrás ya hay vehículos. O sea que me toca volver a dar la vuelta porque no se puede, no se toque por la otra cuadra. Y como el que no sabe es como el que no ve, no sabía que estaba tapado, entonces no estaba de volver. A ver, aquí está el Banco Agrario. Banco Agrario ya no lo había visto. Me toca subir por, vea, vea, otra vez, apenas llegó el carrito, vea. Yo ya me de aquel examen y el carrito apenas llegó, vea. El carrito de las cajas. Otra moto. Bueno. Entonces, por aquí estamos todos. Esto es zona comercial de Bolívar. Vea, otro carro moto. Hay muchos, hay muchos aquí. Vea, la fila de carro motos. Les voy a mostrar, vea. De motocarros. Eso es servicio público aquí. En Bolívar. Ellos, la gente viene y los busca. Ahí, ahí los ubicó. Bueno, vamos a ver si podemos subir por acá. También está tapado. Parece que todas estas vías están tapadas, vea. Ahí también está tapado. Está cerrado totalmente. Me toca ir por la otra cuadra. Vamos a ver si por la otra. Se puede. Bueno, este carrito tiene una ventaja. Les voy a mostrar. Tiene cámara de reversa. Tiene cámara de reversa. Que uno puede retroceder. Tranquilo. Y... Y el golpe avisa. No, el golpe avisa. No, el golpe avisa. Ahí la camarita. Y ayuda a uno a mirar. Bueno, parece que todas las vías están tapadas. Vamos a ver por dónde podemos subir. Es que... La casa que les hablo. La cual la meta es llegar, localizarla. Queda del centro para arriba. Mira, aquí se está devolviendo un taxi. Vamos a ver si es que está cerrado también o qué. El camino ha sido duro. Un desierto cruel. La prueba me ha enseñado. Es que en Jesús la victoria está. ¿Menas? ¿Hay vía? Sí. Ah, sí hay vía. Ah, es que se está volviendo. Dándole vía. Dándole vía. A este. A este que viene. Bueno, vamos a ver. Si podemos pasar. Vamos a ver si podemos pasar. Vamos a ver si es la única. Como es la única. Parece... Ah, pero es que... Parece que está tapado. Parece que está tapado. Bueno, ¿y cómo hacemos para subir? Buenas. ¿Hay vía para pasar arriba? ¿Hay vía? No, no hay vía. Al lado. ¿Por dónde pasa uno? No. El parque. Ahí. Ah, toca el parque en contravía. Porque todas estas vías están tapadas. Todas esas vías están tapadas. Están tapadas. Entonces, no hay otra solución sino irnos en contravía. Pocoit no se encuentra la vía Bueno Bueno, yo creo que la policía No nos puede hacer comparendo Porque no hay otra vía de acceso Es la única La única Porque todas estas cuadras están Tapadas, todas están tapadas No hay acceso Para La subida arriba Bueno, vamos a ver Cómo hacemos La idea es que Que podamos Podamos subir A ese lugar Porque quiero mostrarles La casa donde se quedó Simón Bolívar Bueno, vamos entonces A subir en contravía Porque no hay otra vía de acceso Bueno, y confiando que no nos vayan a partir Ya, por aquí por donde viene Ese vehículo azul Es bajada Pero entonces nos toca subir en contravía Para poder tener acceso En la parte de arriba Como la vía es estrecha Les toca retroceder A ver si le damos paso Ya aquí me están Un tanto Entonces Así toca En contravía En contravía Vean porque hasta aquí Esta está cerrada Y la vía de la policía está cerrada Aquí vamos en contravía Voy a preguntar Buenas Vecina, disculpe ¿Usted sabe Dónde es que queda la casa Donde durmió Bolívar? ¿Durmió Bolívar? No sabe Bueno, gracias Bueno No sabe Necesito encontrar gente de acá Que me dé razón Buenas Vecina ¿Usted es de aquí? La casa donde durmió Bolívar ¿Dónde es? Al frente del parque Y por aquí Onde hay una plaqueta Dice aquí durmió Bolívar ¿No es por aquí? ¿En toda la alcaldía? ¿Sí? Ya, es que a mí me han dicho Que era como por acá En este parque ¿Verdad? Sí Listo Gracias vecina Muy amable Bueno Me dicen que es En En la parte de abajo En la parte de abajo Que no es por acá Bueno De todas maneras Voy a mostrarles A los hermanos Que están viendo el video Voy a mostrarles Que es la iglesia Pentecostal Es más acá arribita No vamos No vamos a A entrar No Porque Tengo hambrecita Y no he desayunado Ya Van a ser las 11 de la mañana Estoy grabando esto Bueno Ustedes van a ver el video En otra O en otro horario Porque lo estoy haciendo grabado Porque el viaje El viaje No No tiene No tiene en sí Internet para transmitir en vivo Entonces Les voy a mostrar Donde queda la iglesia Pentecostal Unida De Colombia Aquí en Bolívar Cauta Les voy a mostrar Y ya nos devolvemos ¿Listo? Bueno Este es Me devolvíe contigo Antes de la iglesia Ya estamos a punto De llegar Estamos a punto De llegar Y es acá Aquí al lado Derecho Son las instalaciones De la iglesia Pentecostal Unida de Colombia Por si alguien quiere Venir a visitar Bolívar Cauca Ahí está Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Bolívar Cauca Nuestra página www.ipug.org Listo A eso vine A mostrarles Donde queda la iglesia Por si alguien Decide venir A Bolívar Cauca Y bueno Ahorita nos toca Es Buscar Donde Dar la vuelta Vamos a buscar Donde dar la vuelta Bueno Parece que Acá Oiga Las bebidas Están cerradas Pero bueno Creo que aquí podemos Dar la vuelta No hay nada atrás No Y volteamos Y volteamos Bueno Entonces vamos a localizar La casa Donde Donde Fue que durmió Bolívar Donde Fue A ver si la localizamos Alguien tiene que saber Alguien tiene que saber Donde Donde Es Que Durmió Bolívar Aquí Bueno Esto aquí Que Esto aquí Ponde Pega Uno Bueno Peguemos para acá abajo Estamos conociendo Es como dura Esta bajada Está bastante Empinada La lomita Aquí Pero bueno Estamos conociendo Bolívar Cauca Ahorita Vamos a Renumar Al parque Les voy a mostrar La estatua En honor A Bolívar Así La Bolívar Que es El El Dueño Del Nombre Del Nombre De este Municipio Municipio De Bolívar Bueno Aquí ya vamos Llegando De nuevo Al parque Mis Estimados Suscriptores Y bueno La idea es Quedemos con La casita Donde Doña Bolívar Aquí Hay varios Parques Cabe Resaltar Que hay varios Parques La casita Bastante Amplia Y bueno Aquí voy a Cuadrar A volver A salir Ahora Porque les voy a Mostrar La estatua Y precisamente Aquí Aquí donde Estamos Es Es El sitio En la chiva Aquí se le llama La chiva En otras En otras partes Se le dice El bus Escalera Y ese es uno De los transportes Emblemáticos Del cauca Voy a mostrársela Para los que De pronto No No saben Que es una Chiva Esto Chiva O bus Escalera Este es uno De los De los Transportes Insignios Y aquí Tenemos El letrero Que usted Encuentra En todos Los municipios De Colombia Y aquí está Yo Amo A Bolívar Yo amo Bolívar Bolívar Vamos a tomarnos Las selfies De una vez Vamos a tomárnoslas En Yo amo A Bolívar A ver Vamos a salir Bueno Que quede todo Listo Parece que hay Bueno Entonces Les voy a mostrar La estatua Voy a mostrar La estatua De Bolívar Aquí En el Municipio De Bolívar Este es el Parque Bueno Parece que no es Muy Transcurrido No hay gente Hay gente Nadie está Por acá Bueno Una por ahí Vendiendo Vendiendo Chorizos Una señora Vendiendo chorizos Oye yo tengo Tengo hambre Tengo hambre Tengo ganas De ir a comer chorizo Mire lo que dice Al Ilmo Monseñor Gustavo Valencia Su Bolívar Agradecido El 19 de mayo De 1907 A 1957 O sea que Ese parece que Fue el que le hizo La estatua Oiga pero No la han Respetable Han hecho Grafitis Como pueden ver Ahí está Aunque ese no es Bolívar No señor Ese es Monseñor Dice El departamento Del Cauca Honra la memoria Del esclarecido Apóstol de Cristo Oiga Monseñor Gustavo Valencia Bolívar O sea que Este no es Bolívar Señores También me habían Dicho que era Bolívar No Este es una Estatua de otro Señor A su benefactor Egregio El municipio Bolívar 19 de mayo De 1957 No Este no es Bolívar Señores Nos mintieron No Es Bolívar Es Monseñor Gustavo Valencia Dueñas Así se llama Este señor O sea que Este es el parque De Monseñor Más no De Bolívar Bueno Veamos por acá Que más hay Bueno Allá vemos Una estatua Esta esta bonita A verla Vecina Buenas Buenas Una casa Donde Dicen que durmió Bolívar Que hay una placa Y todo eso ¿Sabe dónde es? Abajo En el parque En el parque En Pregunte usted Donde queda la milonga La milonga Listo Muchas gracias Bueno Ya nos dieron razón Ya nos dieron razón Donde es Vea Les voy a mostrar Vea Esta imagen Que bonita Vea Es un índigo Con Eso que hay arriba Es como balcones Algo así Como unos águilas Águilas Creo que son águilas Ajá Bueno Está bonita Está bonita La estatua Y por aquí Mire otro Monumento Oiga nosotros Dando tanta vuelta Buscando la casa Y había estado En el parque principal Bueno Acá Les voy a mostrar Otras Estatuas Cuento Aquí es un Monumento A Bueno No sé Que virgen Será No sé Que virgen Joven Buenas Que virgen es No sabe Ni idea Bueno No sabe Que virgen es Hay tantas virgen Y aquí tenemos Este Bueno No sé No sé Quién será Bueno Parece el rostro De Jesucristo Pero El Jesucristo Católico ¿No? Porque el Jesucristo Bíblico Vea Mire Aquí pueden ver Lo que les estoy diciendo Es el transporte Emblemático Del departamento Del Cáucara Las chivas Las chivas Vea Pues Qué bonitas Siempre Las va a encontrar Por acá En el departamento Del Cauca Las chivas Incluso Ahora Usted puede encontrar Estas chivas Rumberas Y bueno Nos acercamos A Nuestro vehículo Para Llegar Vea Arriba Y otra chiva Hay muchas chivas Acá La gente viaja mucho En En esos vehículos Que son Las chivas Ya está la otra chiva Bueno Bueno Seguimos Entonces Seguimos A ver si ubicamos La casa Donde Se quedó El libertador Simón Bolívar Y que ojalá Nos permitan Entrar Que hasta donde Yo tengo Entendido La cama Donde durmió Este señor Está intacta Y en el lugar Esto se ha convertido Como Como en un museo Algo así Bueno Esperemos que pase Este carro Y Continuamos Nuestra búsqueda Tenemos que dar Con esa casa Tenemos que dar Oiga Cercito Que ustedes Escuchan ahí Es el vehículo Diciendo Póngase el cinturón Y es más Si no me lo pongo Pero irá Que empieza a sonar Más fuerte Más fuerte Y es Póngase el cinturón Póngase el cinturón Vamos a esperar Que suene más fuerte No me lo he puesto Para Para mostrarles Óigalo Óigalo Ya le dice uno Ojo pues Si es que no me escucha Bueno Ya me lo puse Ya me puse El cinturón Bueno Aquí a la izquierda Pasamos La estación De policía La policía Nacional Bueno Bueno Para este No viene Y no pone Direccionales Tampoco Quiero direccionarles Yo iría Voy pa' arriba Pero bueno La gente Aquí en Hacena La gente que no tienen esa cultura para marrocal y como se dice, inteligencia vial. Bueno, yo creo como para este otro lado no hay acceso, no, no hay acceso. Yo voy a estar cuadrando por aquí, voy a estar cuadrando por aquí para que vamos a la casa. Bueno, aquí hay restaurante, yo creo que aquí podemos, no puedo, desayunar fenomenalmente. Bueno, entonces vamos a buscar la casa donde durmió Bolívar. Continuamos nuestro, nuestro trayecto. La Milonga, ¿no? Vamos a ubicar a ver. Vamos a ubicar donde, este es el parque principal de Bolívar, Cauca. Bueno, como pueden ver, allá está la alcaldía municipal. Me parece que este pueblo es bastante religioso porque mire lo que dice ahí. Dice, el municipio de Bolívar rinde público homenaje de gratitud al presbítero Domingo Elisario Gómez, su fundador. Primer párroco, vicario, foráneo. Bueno, adelante. Para que puedan ver mejor, vamos a poner la cámara más cerca. Dice, poráneo, prócer, prócer, bueno, no sé, de la independencia y capellán de Libertador Bolívar. Oiga, era capellán de Bolívar, vea, pues, Cauca. Este hombre vivió octubre 12 de 1971. Oiga, presbítero Domingo Elisario. Así se llamó este varón. Allá podemos ver otra estatua, otro monumento. Vea, bonitos estos parques de por aquí, Bolívar. Bueno, y vamos a continuar que a ver si damos con la casa donde durmió Bolívar. Buenas, ¿dónde es la milonga? Es la casa donde durmió Bolívar, ¿dónde es? ¿Es ahí en la esquina? Cerrado. Ya, gracias. Vea, mírenla. La casa esa, llegamos a la casa. Oiga, pasamos dos veces por aquí y no sabíamos dónde era. Ajá, vea, aquí está. Aquí está. Aquí está. Dice, en esta casa habitó el conquistador desde el 22 de mayo hasta el 2 de julio de 1820. Habitó, o sea, que vivió. Aquí se, ¿qué? Se, se sactó algo así. La, a ver, a ver, ayúdenme a leer. Ayúdenme a leer. La intimación a las fuerzas reales, no realistas, del sur y asegurados los capitulaciones. Salió triunfante hacia Paso. Oiga, diciembre 17 de 1930. Bueno, dimos con la casa, pero está cerrada. Bueno, no sé, a mí me habían dicho que ahí guardaban la cama y todo. Que la casa está intacta como el vino y para el que sí, porque es una casa muy antigua. Sé que es antiguo, antiquísima la casa. Bueno, esta es, lastimosamente no pudimos entrar. No pudimos entrar porque está cerrado. Está cerrado. Pero bueno, dimos con la casa. Así que, este es Bolívar Cauca. Y bueno, yo los dejo porque tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Entonces, Dios les bendiga. Bueno, si les gustó el videito, no se olviden. Dejar su like. Y los que no están suscritos, por favor, suscríbanse al canal. Mil bendiciones. Bueno, nos vamos para ese restaurante. Panadería y restaurante Maxi Pan. Vamos a desayunar allá. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.